Adolfo Laos o Lau Po había sido cruelmente asesinado luego de una noche de juego. El criminal pudo huir fácilmente. Pero dejó en el lugar del crimen algo muy personal, una seña por la que podría ser fácilmente capturado. Laos tenía por costumbre abrir sus puestos del mercado central a las 6 y 30 de la mañana. Al ver que no llegaba, uno de sus empleados decidió ir a buscarlo. El joven asiático salió despavorido al ver la macabra escena. Ninguno de los tres empleados del infortunado chino quiso dar aviso a la policía. Al parecer tenían miedo de que se les culpase por el asesinato. O quizás uno de ellos lo cometió. Fue un vecino de la víctima quien dio parte a la comisaría. Inmediatamente se encargó de la investigación el inspector Bedoya, agente secreto que en más de una ocasión había dado pruebas de ser uno de los mejores detectives en la capital, pues había logrado desentrañar muchos misteriosos crímenes. Hacia el año 1910 en adelante era bastante conocido en el país que existía un racismo y una discriminación muy fuerte entre orientales. Entonces cuando ocurrió un hecho violento se temía la venganza, porque la mayoría de ellos bebía o estaba bajo la influencia de algún alucinógeno como el opio. La policía no tardó en llegar al lugar. Revisó cuidadosamente la habitación buscando algún indicio que los lleve al autor del crimen. Nunca imaginaron lo que encontrarían. ¡Inspector! ¡Mire lo que encontré! Esto nos llevará al asesino. El inspector ordenó cerrar y lacrar las puertas de las habitaciones, quedando detenidos los empleados de la víctima por haber entrado en contradicciones al sostener que no conocían a su patrón. Nosotros no habrían hecho nada. ¿Y por qué dijeron que no conocían a la OS? Si trabajan para él. ¡Por miedo! ¿Miedo a qué? Tranquilo, Pérez. ¿Miedo a qué? A que nos metan a la clase, ven. ¿A qué más? Si no han hecho nada, no tienen por qué temer. Ya le hemos dicho, señor policía, somos inocentes. Bueno, eso lo determinarán las investigaciones. Encierra a López. ¡Qué falda! ¡Chito! ¡Chito! La noticia corrió entre la colonia china que quedó conmocionada por el asesinato. Esa misma noche, la dirigencia de la sociedad china Ku Conchao, de la calle de San Cristóbal, hoy primera cuadra de la calle Apurímac, a la que pertenecía Adolfo Laos, convocó a una asamblea general de sus asociados para discutir la manera de descubrir al criminal. Luego de un intercambio de ideas, acordaron ayudar a la policía con una recompensa de mil soles plata a aquel ciudadano que proporcionara información sobre el paradero del asesino, al que además debía faltarle una parte del dedo. Los chinos tenían interés de juntarse y formar estas asociaciones con el fin primordial de dar ayuda mutua a sus miembros, en asistencia a las enfermedades, en los sepelios, o cuando ocurría algún tipo de emergencia. Era una forma de poder encontrar ayuda en sus propios hermanos. Una comisión se encargó de colocar avisos al estilo de las películas del oeste, en las paredes de las calles del barrio chino, con escrituras chinas y en español. Es de hecho que un crimen de esa naturaleza habrá causado mucha conmoción dentro de los miembros, y por eso es que seguramente se habrán tomado la iniciativa de dar una muy buena recompensa para ir tras del asesino. El inspector Bedoya sabía que tenía entre sus manos una importante evidencia que lo conduciría sin duda al asesino. Esto es todo lo que tenemos, Martínez. Nuestra tarea ahora es reunir a todos los dedos mochos de la ciudad y ver con cuál de todos ellos encaja este pedazo de dedo. Convoca a la prensa. Nos va a ser muy útil su ayuda. Sí, inspector. Los periodistas hacían parte. Ellos investigaban por su cuenta y colaboraban muchísimo con la policía. Un crimen tenía una cobertura de seis semanas, siete semanas, ocupaba grandes titulares y grandes páginas. Por lo tanto, los periodistas eran pieza fundamental porque a ellos les llegaban testimonios o información que muchas veces la policía no tenía a mano tan pronto. Suplicamos al público, ayuden a la justicia en sus investigaciones. Y reparen en aquellas personas que tengan una falange menos del dedo meñique. Les pedimos especialmente que se fijen en aquellas personas de actitud sospechosa. Pero no aparecía ningún sospechoso al que le falte una parte del dedo meñique. El inspector Bedoya se encontraba desmoralizado. El tiempo pasaba y el caso se complicaba cada día más. ¿Era el asesino otro chino? ¿Sería mestizo, blanco o mulato? La policía en esa época era muy astuta y se basaba en lo que se conoce como el dato. La persona que comete el homicidio realmente resulta delatada por uno de sus compatriotas orientales. De esta forma, este famoso policía de apellido Bedoya sale adelante, sale heroso y logra dar con el asesino. En los días siguientes, la policía capturó una decena de sospechosos. Pero no obtuvo resultados concretos. A ninguno les falta un pedazo de dedo. Atrapamos a este sospechoso, inspector. Le falta un pedazo de dedo. Rápido, Martínez. El frasco. Estire las manos. Yedoya está en el asesino. Estaba cada día más desmoralizado. Hasta que una misteriosa carta ¿Dejaron esto para usted? Llegó a su despacho. La misiva decía En la calle Prado, en un callejón, está oculto un chino sospechoso que bien pudiera estar esquivando la acción de la policía por haber practicado algún hecho delictuoso. Le falta una parte del dedo meñique. ¿Habrá dado por fin con el asesino? Le falta una parte del asesino No. No.